El Semillero de Investigación en Logro Educativo busca hacer estudio precisamente en estos temas y explorar los intereses de los estudiantes en qué aspectos son responsables del aprendizaje en general que tenemos en la universidad y qué aspectos de las diferencias entre los estudiantes pueden ayudarlos o no a obtener dicho logro como los estudios en el estilo del aprendizaje o el estilo cognitivo. Este Semillero trata sobre temas de interés que los mismos estudiantes pueden plantear acerca de los distintos entornos educativos y de en qué medida ellos ayudan o no a que la gente se incluya o no socialmente. Todos los estudiantes de la Institución Universitaria Politécnico Gran Colombiano están invitados a participar en estos Semilleros. Básicamente estudiantes que están muy cercanos a las áreas por sus propios intereses pero también otros de otras áreas que también han llegado a contribuirnos mucho desde sus miradas particulares.